Esta segunda fila del VIH es también una apuesta por los mejores productos de nuestras comarcas y la pérdula reunirá a buena parte de los detectivos de los ámbitos de nuestra provincia. Desde dulces, embutidos, frutas y otros productos, por supuesto, vino. Acudir en esta cita es también mostrar nuestro apoyo al trabajo y al esfuerzo de los agricultores del mundo agrícola y todo el sector agroalimentario de Castellón. Una actividad que en los últimos años hemos visto también como se organizaba gracias a su unión con el turismo a través de sellos como esta por la organización de jornadas astronómicas que están más de calidad que nunca.